El arte tiene mucho que hacer en la construcción de la ciudadanía, en la construcción del Estado, en la construcción de la democracia. O sea, todas las profesiones deberían abrir espacios para hablar y reflexionar y construir desde ahí. Y parte de lo que estoy haciendo es una investigación, es una utopía realmente, es un ejercicio más que hay que hacer. Mi interés no es si funciona o no, es experimentar. Y dentro de esa experimentación, si podemos de una u otra manera abrir ese espacio para reflexionar sobre la violencia, sobre las masacres. ¿Qué puede venir dentro de lo que uno está planeando? No sé, yo sí descubrí que además de ser artista soy un activista, ahora estoy más consciente de eso. Entonces creo que mucho de lo que voy a hacer va a estar encaminado a eso, a que sea una función social, no solamente para ir a decorar las paredes de las galerías o de las paredes de las casas de la gente que tiene el poder adquisitivo para comprar él, la obra que uno está... O sea, si la obra no es construir la vida, no estamos haciendo un carajo, ¿no? O sea, si el arte no sirve para eso, entonces no sé para qué más pueda servir en este momento. Mi nombre es Fernando Pertuz, soy artista plástico. Desde los 90 vengo desarrollando una investigación en donde el cuerpo es parte fundamental del proceso, tanto el cuerpo del artista como el cuerpo de otras personas. Esto ha conllevado a trabajar en una técnica que se llama performance y el performance, la herramienta o el medio es el cuerpo, cuerpo de uno o cuerpo de otras personas. Esto me ha gustado mucho porque puedo trabajar con el público y puedo tenerlos de cerca. Es muy interesante porque además de que puedo compartir lo que estoy haciendo, puedo aprender cantidad de cosas con las otras personas. de ir caminando y oír una vez un man cantando y cuando le oigo la letra de la canción, de uno, no, eso está pero tenazco. Tenía unas así sobre la violencia y sobre eso y, uy, interesante como rescatar eso, ¿no? Y así he encontrado varios personajes, o sea, de los ocho meses que he caminado, muchas veces no grabo. Desde que yo comencé a estudiar artes y supe el performance, empecé a ver que hay un resto de gente por ahí que me enseñe a mí. El performance o el arte de acción, que es una técnica donde utilizamos el cuerpo de nosotros mismos para hablar como herramienta o como medio, es utilizado por mí desde hace varios años, llevando a la escena a diferentes personas y diferentes problemas para que desde ahí podamos como participar, cuestionarnos, criticar, reflexionar sobre lo que está pasando aquí y allá. Y así los puedo seguir divirtiendo. Depende de estos 10 mil pesitos, seguimos con la actuación. Vamos a ver cuál es la primera persona que me dice, bailarina, aquí están estos mil pesos. Mucho de mi proceso he utilizado el cuerpo mío, el cuerpo de otras personas para desde ahí, desde la vida misma, hablar de las problemáticas que aquejan al ser humano en estos momentos. ¡Aguanta! 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 Hola, mira, te regalo. Estoy reconectando propuestas para que ocurriera el mundo mejor. ¿Tienen alguna idea? Yo tengo gente para mirar. Y tengo gente para... ... ...algo que quisiéramos cambiar de este mundo para decirle a la gente... ...le vamos a cambiar a este mundo medito, porque yo ya estoy todo sin el reno. ¿Una propuesta que tú le quisieras dar a la gente? No, pues que todos debemos de dar mucho ejemplo y no... Un mundo mejor es un espacio de intercambio de ideas, de opiniones, de propuestas sobre cómo construir un mundo mejor. Allí usted puede encontrar más de 800 videoconfesiones con personas que nos dicen ¿Por qué quiere construir un mundo mejor o por qué no? ¿Por qué quiere soñar? ¿Qué está haciendo sobre todo? ¿Qué hace usted para construir un mundo mejor hoy, ahora, en este momento? Estoy siempre tratando, pero no logrando. No, no, no. Yo sé que no es una tarea. ¿Pero qué haces para...? Pues, bailo, doy talleres, voy a manifestaciones, este... Practico con la gente, todo lo que se puede. ¡Qué belleza! Imagínate todo eso. ¿Qué lección la que puede tener tan grande? Bueno, pues eso lo puede hacer todo el mundo. Maestro. ¡Qué bien! También. Bueno. Te agradezco. Muchas gracias. En esta página web voy a publicar. Ya hay como 800 propuestas ahí publicadas. Ok. ¿Qué estás haciendo para construir un mundo mejor? Bueno, yo soy dibujante. Yo creo que todos podríamos colocar un poquitico, un granito de arena en lo que sea, en humanidades, en sociales, en todo. Listasdepersonas.org también se une en un performance con una... como un archivo en internet en donde se está recolectando una cantidad de información, no solamente de arte, sino de la vida, de lo que está pasando en el acontesor. Lista de personas lo que está reuniendo es nombres de gente que ha muerto en hechos violentos. Entonces, aquí aparecen... pues aparecieron de un momento a otro porque tampoco lo planeé. Empezaron a llegar fotos, empezaron a llegar historias, ¿sí? Incluso hay comunidades que escriben a lista de personas como si esto fuera una ONG, ¿sí? El hecho de poner .org también lo enmarca dentro de eso. Y lo ven más que una obra de arte, lo ven como una organización que defiende los derechos humanos. Entonces, si alguna vez Joseph Boyce pretendía hablar de disolver el límite entre el arte y la vida para hablar es de vida y no hablar de arte, pues pienso que esa obra o la de Un Mundo Mejor y Somos Estrellas cumplen esa función en donde nos quedamos más hablando de la vida que de problemas estéticos, ¿sí? De cómo le va a una persona, de qué siente el otro, ¿sí? Para construir un mundo mejor yo hablo desde lo que no quiero, ¿sí? Envíen nombres de personas muertas o desaparecidas en hechos violentos aquí. Envíen nombres de personas muertas en hechos violentos aquí. La opción de los gradoes del límite de la Unión Europea, La opción de los gradoes del crescent en hechos violentos aquí. Los gradoes de los gradoes de los gradoes de los gradoes del límite de los mourantes. Envíen nombres de los gradoes del gradoes, Hay que ver cómo me preguntarán los gradoes del 할í, como la opción de los gradoes del límite del pueblo. Envíen y todos los gradoes del límite del límite del pueblo. Lo mismo, lista de personas, hablar de los muertos de una u otra manera, nadie los va a revivir, pero hablar de una cantidad de gente que queda en el anonimato, que es lo importante. Entonces se habla de la vida, se reflexiona sobre la importancia de lo que es la vida y la importancia que es la muerte, porque las dos están reunidas. Llega Tulio. Gracias, Nolando. Gracias, Oscar. La primera estrategia del proyecto Somos Estrellas fue entablar un mapa de trabajo en donde a qué hora está saliendo la gente, en qué sitios sale la gente que se quiere manifestar, que quiere poner ante el público su posición social o política. Entonces, pues en esto aparecen que los parques, las pasas públicas, la carrera séptima, la plaza de Bolívar, ciertos sitios que de una u otra manera ya tienen una carga, en donde la gente casi que inconscientemente ya los utiliza para ir a manifestarse. Y en ese estudio empezar a localizar a los que posiblemente podrían ser las estrellas, o también esperar a que ellos me localizaran a mí. O sea, no había, no había algo... Yo nunca hice citas para que la gente, para grabar a la gente porque la gente me podría actuar, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era salir a cogerlo en ese diario de vivir para que ese registro también tuviera eso de performativo y no se volviera en una actuación y en un registro repetitivo de la acción del por qué sí. La gran mayoría de las personas que están en Somos Estrellas son gente que ha salido a manifestaciones, a marchas en la ciudad, en Bogotá, Colombia, y que de una u otra manera se han unido a otras manifestaciones. Por ejemplo, está la marcha antisecuestro, entonces sale gente... Hay un señor que sale, el cubano, que sale a hablar de los derechos humanos mundiales, de lo que está pasando con la gente que está en Estados Unidos, cubana, en la cárcel. Entonces, hay mucha gente que está votando esa corriente, que está poniendo su posición política ahí en la calle. El proyecto Somos Estrellas tiene unos antecedentes bien directos que son unos proyectos en donde he estado relacionando tanto el trabajo corporal del performance como los nuevos medios, abriendo como la opción de que los dos espacios públicos de la calle y la internet se puedan unir en algún momento y puedan servir también como de plataforma para que la gente pueda poner ahí sus opiniones y sus reflexiones. O sea, que no sea solamente uno el que está haciendo la obra, porque aquí hablar de obra también es importante hablar de proceso, que son obras de proceso en donde realmente no hay un objeto terminado, no hay un fin, sino que más bien hay un comienzo y de ahí en adelante se van desenvolviendo cosas que la misma gente, el mismo público, que se convierte también en creador, van dando ideas y va ampliándose el mismo concepto de lo que es la obra. Todo lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos acá hasta que nos acostamos vivos, vivimos haciendo un performance cotidiano. Mi interés realmente siempre ha sido hablar de la situación social y política, hablar de la vida, desde la vida, desde hechos y acontecimientos de vida. Es un espacio, el espacio tiene que ser un espacio de construcción, no puede ser un espacio de conservación y para estar colgando cosas. Y ahí cuando yo me pregunto eso, me pregunto cuál es la responsabilidad de uno, y en este caso el movimiento Cosa de la Pista. Somos Estrellas reúne a una cantidad de gente que está luchando en esa cotidianidad y que abre un espacio en esa cotidianidad para reflexionar sobre lo que le está pasando a él y a muchas personas. Cada una de estas personas de Somos Estrellas son un ser humano que es el espejo de miles de personas que o han pasado por esa problemática o seguramente vamos a pasar. O sea, ¿quién no está exento de un desalojo? ¿Quién no está exento de perder su trabajo? Ahí vuelvo y toco que la responsabilidad ahí es más ética, más que una responsabilidad estética, es una responsabilidad ética de que en este caso mi profesión que es el ser artista abra espacios para que la gente se cuestione y hable. El muro de Somos Estrellas se llenó de un momento a otro rapidísimo, eso fue emocionante ver cómo se llenaba y se llenaba y se llenaba de ideas, más preguntas, nombres, más preguntas, o sea, la gente tiene una gran necesidad de hablar. Claro, no podemos hablar porque estamos en un mundo donde nos matan porque hablamos. Entonces, ahí es... Si uno habla, lo matan. ¿Y dan chicharrón? Para mí, por ejemplo, un reto interesante era cómo relacionar varios estados del performance. Sí, un performance que es un performance de un individuo, un performance que es un performance colectivo también de muchas personas que están colaborando ahí y un performance de un cuerpo social. Sí, de una u otra manera también algo importante era abrirle espacio a mucha gente para que pudiera hablar, comunicarse. Así que la obra y el arte sirva de medio para que la gente, por un lado, se comunique y por otro lado, aprenda. Así que la página web, en este caso, www.somosestrellas.org, sea un centro de información de muchas leyes, de muchas organizaciones nacionales e internacionales, e igualmente sea un punto de encuentro donde están los pensamientos de politólogos, antropólogos, sociólogos, cineastas y videoartistas reflexionando en torno a diferentes problemáticas sociales. Esa página nos permite también de ser un muro de lamentaciones en donde la gente puede responder cuestionarios, mandar sus preguntas, mandar sus inquietudes, sus quejas y que de una u otra manera esto pueda servir para sensibilizar tanto a la gente que está afectada como a la gente que no está afectada y también al Estado, a esas instituciones estatales que de una u otra manera rigen el destino de nosotros, que llegue allá también el mensaje y que de una u otra manera, digamos, oiga, sí, podemos cambiar algo y que cada uno se dé cuenta de que el cambio depende de todos. Un acuerdo, el canje humanitario en el civil de parodia, exclusivo, este civil es único en Colombia. Ya somos hoy en el país, igual que un ruin, objeto cruel, cual promoción de baratilla, hoy la guerrilla salió a ofrecer. Yo le cambio 40 soldados por 100 guerrilleros, le sigo un alcalde y seis carabineros, cuatro capitanes y un cabo mayor. También tengo pobreceles, seis maestros y un banquero, tengo nacionales y tengo extranjeros. Venga y aproveche nuestra promoción. Yo le ofrezco un juez, un gerente, tres terratenientes, cinco misioneros, cuatro ganaderos, siete diputados y un gobernador. Y usted en cambio me entrega a los hombres que están detenidos y se ve tumbando, entonces yo le encima cuatro voladoras. El premio Luis Caballero se le otorga a artistas que llevan 15 años de trayectoria y que de una u otra manera aplican con un proyecto que es estudiado por un jurado y de ahí seleccionan ciertos proyectos que son los que durante un año van exponiendo. Esto se hace cada dos años, el premio Luis Caballero. Si no es con estos apoyos, carecería uno de espacios para poder mostrar ciertas propuestas que están dentro de los nuevos medios. Qué gran oportunidad para que la gente pueda hablar. Qué gran oportunidad para mí para seguir creciendo y demostrarme a mí mismo que sí que mucha gente está buscando también un mejor mañana desde muchas profesiones y encontrarme con mucha gente así. Hay politólogos, hay antropólogos, hay ingenieros, hay diseñadores industriales, artistas, psicólogos. Hay una gran cantidad de profesionales que están seguros que desde su profesión se puede hacer algo. ¿Qué más hacemos? O sea, perder las esperanzas sería lo más estúpido del mundo. Tenemos que despertarnos y ahí es donde el arte también tiene que cumplir una función social. Si una acción no genera reacción, no está pasando nada. Y si nosotros generamos acción, entonces estamos activando. Y al generar activar, al activarle en la mente o en el corazón a la otra persona algo, estamos siendo activistas. En este caso, cuando la vida está en su ocaso y está en peligro a cada momento, por lo menos a mí me toca reflexionar sobre la vida desde la vida. O sea, si no pensamos en construir eso, vamos a tener cuantos más floreros. Estamos aquí en la Plaza de Bolívar, donde llegan todas las manifestaciones. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Llegan las manifestaciones cansadas a la Plaza de Bolívar. Sí, creo que hay que repensar la manera en cómo marchamos, para qué marchamos y hacia dónde marchamos. Lo que dice la minga de marchar en la palabra me parece bellísimo. Más que marchar con los pies y marchar kilómetro a kilómetro, es marchar en la cabeza, marchar en una reflexión social. ¿Por qué de mover mi cuerpo si mi mente viaja tan velozmente? Decía Baudelaire, ¿no? El mejor regalo de la vida es la participación de la gente en la obra. O sea, ver que cada vez que llegaba esa pared estaba cada vez más llena, que la gente se arriesgaba a entrar a Internet y a votar, a participar, a enviar cosas. O sea, me abren las fronteras, ¿sí? De decir, hay mucho por hacer acá, hay mucho por hacer. O sea, es como el comienzo de un camino muy interesante de oír a la gente y de poner a la gente en ese quehacer. Sí, de que los espacios, galerías o los espacios de arte sirvan es para eso. O sea, veo que la sociedad necesita un muro de lamentaciones, un sitio donde se pueda decir lo que está pasando en el adentro. Más en un mundo en donde nos da miedo decirlo porque nos matan, ¿no? Entonces no podemos decir que el presidente es bueno o malo porque tampoco podemos decir que es bueno porque no sabemos si el de al lado piensa que es malo y entonces nos mata. O sea, es un absurdo en el que vivimos, ¿no? Y pues eso conlleva a que nadie quiera defender ninguna vaina y que le dé miedo. Entonces, en algún momento dije, y lo digo todavía, puede que sea muy arriesgado decir que soy artista y activista, pero creo que eso lo han hecho todos los artistas, han sido activistas. Oír comentarios buenos y malos de lo que uno está haciendo. Sí, creo que ahí es donde uno aprende también una cantidad de cosas. Ver qué piensa otra, o sea, ver los escritos de alguien que está escribiendo sobre tu trabajo, oír los comentarios de otra persona sobre tu trabajo. Fue muy bonito, por ejemplo, ver cuando Fernando Buija me dice que soy un mamerto, ¿no? Y ver la definición de mamerto que yo ni la sabía ni la manejaba. O sea, ver como que sí, sí, soy un mamerto, realmente sí soy un mamerto. Y ver lo bello, lo bello de esas palabras que son a veces, que uno cree que son... O sea, decirle mamerto al otro y no. O sea, nunca pensé llegar a hacer eso, me faltan las gafas. Si ya está todo perdido, pues matémonos por la libertad, matémonos por la paz, demos la vida por algo. Pongamos el pecho en alto, ya que estamos en un país que no nos dejan hablar, que quieren que nos callemos. O sea, decirle mamerto al otro y no nos dejan hablar, que quieren que nos dejan hablar. O sea, decirle mamerto al otro y no nos dejan hablar, que quieren que nos dejan hablar. O sea, decirle mamerto al otro y no le dan nada. O sea, decirle mamerto al otro y no nos dejan hablar, que no nos dejan hablar. O sea, decirle mamerto al otro y no le dan nada. Graciano Arturo Graciano Nando García Oscar Arias Jorge Enrique Sierra Julio Atilano Juan Bautista Perrío Gorgeliese Flores César Flores César Cataño Bartolomé Cataño Bartolomé Clendencia Flores César Flores César Flores César Flores César Gracias por ver el video.